Brian Suárez, partido difícil ante un rival muy duro. Sí, la verdad está bien complicado. Lo que metimos fue garra y fuerza para poder sacar el triunfo. Por mala suerte no pudimos aguantar hasta el último minuto y nos empataron. Hermoso gol que le da un solo punto. Sí, también por suerte pude marcar, gracias a Dios. En esta fecha venido siendo marcando, espero seguir así. En primer lugar se encuentran ustedes, pero acorregí errores para el siguiente partido. Sí, estamos todavía punteros, igual nos va siguiendo un equipo, así que hay que cubrir estos errores, como vio la defensa, un poquito más seguro atrás. Nada más por adelante, sí, seguro adelante. Un saludo para Salceros en la Cancha TV. Muchas gracias, Salceros. Igualmente, saludos.